¿Por qué el noventa? ¿Si necesita algo? ¿Era el que nos gustaba? ¿Era el que me gustaba? ¿Era el que nos gustaba? Como dicen aquí, el noventa, el viejito. No, no es el viejito. Ni la niña bonita, ni los dos patitos. El viejecito. Bendito viejito. ¿Aparte compartirlo con los hijos? ¿Tienen algún sueño? Bueno, ya eso, más adelante vamos y mirando cómo se desarrolla. Primero se reparte y después... Ahí está la cosa, ahí está. Tengo nietos. ¿Cuántos? Tengo dos nietos aquí y uno en Cuba. ¿Y trabajan aquí en Coruña? Bueno, sí, aquí en Coruña, aquí en las afueras, pero aquí en Coruña. Ah, vale. Sí, estamos aquí. ¿Cuál es su profesión? Bueno, trabajamos en los bares por la mañana y después ya va a trabajar a cuidar un señor y yo me voy a la bañalería. Venga, pues una vez. Bueno, a disfrutarlo. Tremendo fin de año. Qué rico va a estar en tu ropa este año. ¡Bien! Un hola, buenas, amigo. Un hola, buenas. Un hola, buenas. ¡Gracias!